Ya llegó tu fin, lo siento mi amor Yo no quería así, pero está mejor Tienes que entender, esto es por tu bien No quiero enredarte en este papel No me ruegues más, no quiero volver Si quieres motivos, te los contaré Me enredé muy feo con tu compañera Esa que se sienta contigo en la escuela Nos vimos a solas, que eso no se cuenta Yo quise contarte, para que supieras Que me está quemando, cada día mal la conciencia Son las consecuencias, son las consecuencias De pensar con la cabeza Me enredé muy feo con tu compañera Esa que se sienta contigo en la escuela Nos vimos a solas, que eso no se cuenta Yo quise contarte, para que supieras Que me está quemando, cada día mal la conciencia Son las consecuencias, son las consecuencias De pensar con la cabeza Y yo quise contarte, para que supieras Con la cabeza, a solas, las consecuencias Están las consecuencias, son las consecuencias Son las consecuencias, son las consecuencias